Señor, tú tienes palabras de vida. En el episodio de la Evangelia de San Marcos, en el capítulo 11, escuchamos que Jesús es interpelado, es cuestionado por la autoridad. Cuestionan a Jesús, sabiendo que la autoridad, obviamente, no es de él, sino que procede de Dios mismo, de Dios Padre, y él sigue actuando con el poder de Dios. El poder que Dios Padre le ha dado para traernos y llevarnos a todos hacia él. Y esa misma autoridad es la que el Señor nos concede. Muchos de nosotros tenemos cargos de autoridad, una autoridad que parte del hecho mismo del testimonio de nuestra fe. Que el Señor Dios, que nos ama mucho, nos siga bendiciendo, que nos siga asistiendo por su gracia, que nuestro corazón se abra cada día más a su palabra, que nuestros oídos también estén abiertos para escuchar. Esta palabra viva y eficaz que el Señor planta, cuida, riega y hace fructificar a nosotros. Un muy feliz fin de semana. Hasta pronto.